No puedo, tío, no puedo con gente así, es increíble, tío. Pequeña Bebe Sargento está vacilándole a todo el mundo, está dándole caña a Ian Yurkari, está dando... Le vamos a enseñar a jugar a TFT. TFT es un juego, pues, de estrategia, donde muchas veces ganan más los objetos que los personajes que vayas consiguiendo. Le vamos a enseñar que vacilándole a la gente, siempre que juegue, tienes que tener mucho cuidado porque te pasa como en la vida real. Te crees que eres bueno en algo, pero siempre hay alguien mejor que tú, que no lo has conocido todavía. Pues, esto le va a pasar a este hombre y vamos a ver si podemos quedar primero y darle una pal... No, vamos a ver, no, vamos a quedar primero. Si lo infinito, el portador tiene un 125% del daño en golpe crítico. Vamos a esperar un momento. Tenemos... Mira, os voy a explicar cómo hemos empezado la partida. Tenemos Druida y Bosque, que vienen muy bien porque duplicamos una de nuestras unidades y encima pues vamos recuperando mucho maná. ¿Qué pasa? Que lo mismo este nos va a matar. Ah, sin pegar. Pero, ¿cuál es nuestra ventaja? Que no nos va a hacer mucho daño. Bueno, este nos va a joder vivo. Vale, listo, pues le vamos a poner filo infinito, creo yo. Y después ya veremos cómo actuamos. Vamos a tratar de hacer... Un hiper-roll. Ahora sí le viene bien. Verdugo de gigante. 8% adicional de la vida actual del objetivo como daño físico. Y si nos sale un espadón, pues esto... Esto le viene muy bien a Vayne, ¿no? Aunque Vayne con Buracán de Runan. Y una Guinzo ya es imparable. Pero bueno. Este es un objeto que le viene muy bien a todos los tiradores. Bueno, esta le tuve que haber puesto filo infinito a esta. Después esta la vamos a sacar fuera y nos vamos a quedar pues con... Nos vamos a quedar pues con luz, ¿no? La venganza da a la fruta más dulce. Y con luz me refiero que nos vamos a quedar con Vayne... Con... Lo diré. Vamos a quitar todos los druidas, todos los bosques. Y nos vamos a quedar con el mongolo este y poco más. Por aquí. Estamos con 27. Tenemos que mirar mucho la economía, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que mirar mucho la economía. Con Nazus, coño. Que no me salía el puto nombre. Nazus. Ya tenemos Nazus al 2. Tenemos Vayne al 2. Nos hace falta otro para tener luz. 3, ¿vale? La verdad que ahora estamos muy bien porque tenemos 4 personas al 2 y podemos aguantar. Mira, este ya tiene... Bueno, pues... Bueno, ya está aquí. Dice... Ayan Yurkarri. Se me había ido el internet. Está reconectado el chaval. Sí. Que yo creo que está reconectado tarde, pero bueno. ¡Ah, no! Mira, si tiene... Tiene uno nivel 3. Va a magos. Y tenía Vladimir, level 3. Este es level 2. Aunque te digo una cosa. O sea, si cojo Leblanc, level 2, también vendría muy bien. Leblanc, level 2, también vendría muy bien porque tendría cuarto bosque druida y encima asesino. No, pero necesito... Necesito otro de la luz. Uno que sale mucho es Jax. ¿Vale? Que es Bershaker de la luz. Los Bershakers están dando mucha caña. Están dando mucha caña. Y es un equipo que... Que gana muchas partidas o por lo menos puede subir mucho héroe. Fijaros con mi composición. La gente está montando mucho también Depredador. ¿Vale? Le metes Depredador y... Depredador y... Tanque no. Bershaker. Depredador y Bershaker. ¿Por qué? Porque puedes hacer una combinación Depredador-Veneno-Bershaker. Que viene muy bien. ¿Y cómo lo haces? Pues mira, con Mao, Veneno. Puedes coger a Mundo, Veneno. Y después cuando esté la partida más avanzada. Puedes coger a Singed. ¿Vale? Y si no puedes pillar a Singed. Pues coge a la ratilla. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Y qué hacemos con esto? Pues mira. Pog Mao, Depredador. Mundo, Bershaker. La rata es Cazador, ¿no? Que junto con Bane o junto con otro, pues se va a dar caza a dormir. Este no nos va a hacer mucho daño, afortunadamente. Vale, bien. La hemos perdido, pero ni tan mal, ¿eh? Nosotros a lo nuestro. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, para aquel que no lo sepa... Para aquel que no lo sepa, arco curvo más capa de Negatron, que da arco de Runan. Que es muy, muy bueno. Después, para innecesariamente larga más arco curvo, que va a dar una Guinsoo, que también está muy bien. Una Guinsoo. Que normalmente la gente le coloca Guinsoo y sanguinaria. Dos Guinsoo y una sanguinaria a Olaf y ha ganado la partida. Aatrox también de la luz, que también está muy bien. Vamos a poner esto y esto. ¿Vale? Huracán de Runas. Aatrox. Y por quedarnos en 51. Y ahora ya es que después se me va la pelota. Voy a vender una Vayne y pillarme a Jax. Vamos a ver cómo escapamos de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de subir. ¿Vale? Nivel 6. Este ya ha subido a nivel 6. Hemos perdido, total. Me ha cogido este gameplay de impreviso, tío. Que no lo pensaba ni grabar. Porque he grabado mucho gameplay. Para tenerlo durante la semana y demás. Pensaba jugar un poquito más, como diría, distraído, ¿no? Y ir subiendo ligas a ver a dónde puedo llegar. Pero la verdad me ha sacado de aquí fío esta niña, ¿no? La pequeña bebé sargento. Y la vamos a tirar al pozo. Agua, ¿eh? Que alguno dirá, Torito, que estás bebiendo agua. Agua fresca. Yo durante todo el año, incluso en invierno, agua fresca. Me encanta. Agüita fresquita. Vamos a ver qué composición tiene este hombre. Tiene magos invocadores, creo, ¿no? Y tiene dos bersakers ahí. He visto dos bersakers, ¿no? Bueno, este hombre lo que tiene son muchos niveles dos. Que si no tenéis una combinación buena, llevar muchos niveles dos está muy bien. Consejos, ¿no? Siempre digo, oye, cuidadito, consejos con los lobos. O con los bichos cuando lleguéis a esta zona. Esta es cristal, ¿vale? Es cristal cazador. No es de luz. Yo lo que he hecho algunas veces que otras, que le he dado a subir niveles y me he quedado por debajo de 50. Es hacer una tontería. Cuando ahora no te van a matar. Te cargas a los lobos y después subes los niveles que te dé la gana. Vas a conseguir más dinero. Venga. Un espadón ahí. Oh, un espadón, sí señor. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, vamos a hacerlo bien. Compe espada. Ángel guardián. Vale, un espelete de hielo. Subo. Luz. ¿Vale? Ya tengo druida, bosque y luz. Muy importante. ¿Qué veo por ahí? Warwick, Zira. Vladimir. Tengo por ahí un Berserker. Tengo a Sion. Me quedo en 52. Habéis visto que he subido niveles y me he quedado en 52. Ni tan mal, ¿eh? Este se ha cogido a Olaf por ahí. ¿Por qué tiene Berserker? ¿Veis? Tiene mundo. Tiene por ahí a Reneson. Tiene a Warwick. Berserker, Depredador. Es muy buena combinación, ¿eh? Otro aquí. Otro aquí. Vale, ya tenemos Cazador. Ya tenemos a Vayne. Este es muy... Jory a mí me gusta mucho, tío. Mi Jory en el TFT está muy roto. Bien. Lo vamos a cambiar por este. Dejamos aquí que nos cure. Vaya curando. Y vamos a esperar hasta armar a la gente para ver qué nos va tocando. Muchas veces... Tiene muchísimo daño, tío. Que tiren las habilidades dos veces a los magos hace muchísimo daño. Pero... Gestión del miedo, ¿eh? Gestión del pánico. Otros tranquilos. Estamos con 38. Muy buena economía. Él no tiene economía. Tenemos más o menos la misma vida. No nos vamos a volver a enfrentar a él todavía. Mirad. Perfecto. Para ir aguantando... Aquí. Cuatro. Y... Ah. Tres. Jory. Hombre, un Jory al tres. Vein. Al tres. Un Jory al dos. Vein, muy bien. Vale. Mira, Vein. Muy bien, Soraka, tío. Muy bien, Soraka, curándome. Ni tan mal, ¿eh? Por aquí, ¿qué nos puede interesar? Mira. Singed con una gota, tío. Singed con una lágrima, tío. Para innecesariamente larga. Pequeña bebe sargento. Ríete, ríete. Toma ya. Vamos a ponerle... Venga, que te vamos a mandar el pozo. Nosotros. Tranquilidad, calma. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No están queridos. Este aquí. Lucei. Y cazador. Vamos a ver qué tal funciona. Si funciona bien. Y si no, también. Venga, todo esto fuera. Todo lo que no sea luz. Para la calle. A ver, Vein. Mira, Vein. Mira, qué metralleta, tío. Oh. Qué bueno. Habéis visto Vein. 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 Morelo. Era Yorix, tío. Se me perdía, tío. Vein. 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 Me queda una. No me iba a salir la otra vez, ¿no? Vein. Eh. Sí. Sí. Ah, es verdad que estaba encima de... Mira a ese, mira a ese. Mira a ese. Ah. Ni tan mal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ni tan mal. Ni tan mal. Tato. Oh, pequeña bebé. ¿Qué pasa, pequeña bebé? Te vas a ir al pozo del tirón. Por acá esto. Y no. No, no, no. Espérate. No, 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 no. Esta... Esta vara innecesariamente larga. Es que... Sanguinaria. ¿Qué se la vamos a poner? Ahí. Estupendo. Ahora sí. Se la podemos poner. No sé si ponerle un filo infinito sanguinaria, tío. El guardián. Venga. Con esto va a hacer daño también. Con esto va a hacer daño también. Bueno, vamos a ver qué nos toca. Una espátula. Ni tan mal la espátula, tío. Vale. Oh, mis click total, tío. Mis click. Bueno, ya tengo a Sheldon. Ni tan mal. Oh, mis click, tío. Ahí. Al tres. Sí, señor. Al tres. Le ponemos esto aquí. Le vamos a poner... Esto a este. Y esto. Este. El lado. El tanque Berserker. Tanque. Quizá tanque mejor, ¿no? Oh, cómo recuperada... Cómo recuperaba vida, tío. Tío, cómo recuperaba vida, tío. Lo veis. No, pequeña bebé, ha abandonado la partida. F. Venga, para tu casa. Aquí. Este aquí. Berserker, ¿cómo estoy, tío? Berserker, uno de tres. Aquí el portador. También es un tanque. Es que este es un tanque. Mira. Elido. No, no, no. Era un tanque. Es luz. ¿Qué más, tío? Me acuerdo, tío. Mira, Ase, tío. Ase también está muy OP. Ase está muy OP, pero después está allí Yorick. A mí, Yorick. Aquí está también mi Aatrox. Salvaje. Mira, 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 mira. Bueno, se acabó la partida. Ahora sí se acabó la partida. Tenemos a Vayne con Verdugo, con Sanguinaria y con Arco de Runan. Ahora sí nos saliera algo para Ase. Qué crítico ahí. Algo para Ase, tío. Antes hice un misclick. Misclick, pero épico. Pero bueno. Lo dicho. A gestión del pánico. Ojo Ase. Mira, 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 mira. La verdad que es muy buena combinación. Luz alce y cazador y tanque. Luz, cazador y tanque. Muy buena sinergia, la verdad. Muy bien, muy bien. Y ahí tenemos Bersaker. Tenemos un mago. Tenemos un Rabadon. ¿Esto por qué he cogido esto? Porque esto nos va a dar la posibilidad de ponérselo a alguien que no tenga objeto y le vamos a colocar dos objetos del tirón cada vez que vayamos a la lucha, ¿vale? Lo que pasa es que pone también un Jordel, pero mira, fuera Olaf. Y se lo vamos a poner a alguien que no tenga. A este. No, a este no puedo. Aquí. Perfecto. Y este aquí. Bueno, pues ya es como si le hubiéramos puesto dos objetos, ¿no? Las espadas son dos espadones largos. ¿Vale? Y la verdad, muy bien montado. Creo que no va a tener mucha oportunidad contra nosotros. No creo que nos baje vida, ¿eh? Leblanc le está haciendo daño a mi Vayne. Pero tengo ahí a Soraka curándome. Y a Vayne con... ¡Oh! Vale. Es que Jory, tío. Jory es increíble, tío. Mira, 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 mira el nivel 3. Pasión. Ah, por los críticos, por los críticos, tío. Por los críticos se ha escapado, tío. Bueno, vamos a replantear esto un poco. Vale. Llegamos a los pájaros. Estamos a 19 vidas. Vamos a estar ahí. Místico, cristal, espalachín. No estaría mal otro espalachín. Subir y meter a Sivir, por ejemplo, que... O a Zed, creo que es espalachín. O Shen. No me acuerdo. Uno de los dos es espalachín. Shen creo que es espalachín. Vamos a ver si tenemos más suerte ahora. Lo mismo, Leblanc le está pegando a mi Vayne. A ver si vamos más rápido. Vale, vale, vale. Mucho daño, eh. Mucho daño a mi Vayne. Perfecto. 28, tengo 18. Se convierten en 22 XP. Ahora me darán 22 de 50. Yo tendré... ¿Cuánto? 35. Bueno, no voy a comprar nada tampoco ahora. Aquí. Ahora que aquí... Somos level 7, eh. No somos level 8 todavía. Yo me juego el cuello que... Que... Uno de estos dos era level 8. Hey, sin... Gummy... Gummy Force, creo que se llama. No haya nombre. Pues... En... 88. Mira, ahí tenemos un espalachín. Pues sin Gummy Force... No tiene nada que hacer contra nosotros. Oh, una chispa. Vale, 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 vale. Muy bien. Es decir, se la podemos poner a Asher. A ver qué nos va dando. Dinerito. Esto. Estos dos aquí. La vamos a poner... Vamos a hacer una composición más táctica. Aquí. Aquí. Y tú ahí. Aquí. Y tú adelante. ¿Vale? Vale. Espalachín. Ahí está. Para que nuestro atro golpea más gente. Y... Que nos pasa algo. Ah, bueno. Mira esto. Esto a la S. Con muchos detallitos. Pero bueno. Gracias, tío. Oh, tío. Pero... Pero... Normal, ya, eh. Ha quedado a uno. Vamos a nivel 8 ya. Y nos toca... Gojasu. La rata toca mucho, tío. Qué lindo avatar. Vamos a coger a Singed. Vamos a coger a Singed, que está saliendo mucho también. ¿Qué ha pasado con mi Ashe? Vale, bien. Bueno, uno se ha ido ya a la calle. Está con 74 de vida. Nosotros con 19. Y... Tranquilidad que vamos a ganar esto, eh. Espera que mire todo. A ver cómo va. No sé si meter a Singed. Alquimista. Alquimista te lo va a dar del tirón. Pero lo fue yo, feria. Doe Yasuo. Este por... Master G. Espérate, Master G. Por Yasuo. Venga, Vayne, tío. Vamos a recuperar vida, venga. Vamos a recuperar vida, Vayne, tío. Y de aquí... De la luz, o Radiante. Singed, mejor, ¿no? Tiene el filo infinito. Tiene otro Singed. Vamos a ver si Ashe hace de la suya. Y aquí... Para cubrir un poco a estas dos. Fuera. Y tú por este. ¿Qué me ha dado? Tanque, espadachín, cazador místico. Plus. Vale. Ashe está haciendo... Una burrada de daño. ¿Qué hora y la ha convertido? No tiene nada que hacer. Le Blanc. Te ha liado con mi Ashe. No tenía nada que hacer ahí. Es decir, darle... O esperarme un poco. No, no me está saliendo lo que yo quiero. Por coger algo, ¿no? A ver cómo vamos ahora. Soraka, haz tu magia, Soraka. Oh, no ha podido hacer tu magia, Soraka. ¿Quién pega? Mira a Ashe. Ahí está. Muy bien. Hay que poner la vista centrada en Ashe y Bain. Está 42 ya. Ah, mira, desarmar. Vamos a esperar. Nos cargamos a este. Yo creo que este no... No nos va a dar mucha... Mucha guerra, ¿eh? Es que para matar a Atro hay muchos recursos, ¿eh? Ah, ya ves. Pero fíjate... Lo que mal... Ah, pero esto, ¿qué es? Hostia, si cojo... Bueno, otro de estos. Espérate. He dicho a Atrox. Joder, no me sale, tío. No me va a salir, tío. No me va a salir. Y como no me va a salir... Lo mismo gasto la espátula. Muy bien. Este Jorick cae ahí muy bien. Convirtiendo a mi Ashe. En súbdito. Y fijaros, tío. Que no tiene nada que hacer. Estará impotente, tío. ¿Cuántas partidas hemos ganado así? No nos toca... No nos toca... Nasus, tío. Nasus. Master G. Triunfamos, tío. Ahí, ahí. Un Master G. Él tiene cuánta gente a nivel 3. Tiene top 4 o 5. Tiene mucha gente. Tiene casi todo el equipo a nivel 3. Bueno, 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 bueno. Mira la vida de... De Vayne. Lo bueno es que se entretienen mucho con los bichitos de Jorick. Se entretienen mucho con los bichitos de Jorick. Y vamos a ir cambiando para que no se acostumbre. Y... Maestro G. Pues te digo una cosa, se va al palco. Tú, fuera. Maestro G al 2. Maestro G al 2. No me iban a dar a... A Nasus. Le voy a ganar con un nivel 3 nada más. Fíjate, Maestro G. Te cura. Va mucho más rápido. Bueno. Y nuestra estrella... Nuestro MVP es la Vayne. Ojito con Vayne, eh. Ojito con Vayne. Nos le queda una. Una oportunidad. Y nosotros, pues... Esto es casi... Oh, tío, no. Es que casi no puedes pillarlo. Quería pillar el espadón para ponérselo a ese. Ah, tío. Qué mierda. Capa Mercurial. Es lo mismo. Alguarás. Este está... El que... El que pierda se va al palco. Y nosotros, pues... Yo creo que vamos a ganar, eh. Confiar. Yo creo que vamos a ganar. Tenemos a Master G aquí. Lo vamos a cambiar de sitio. Porque él estará mirando nuestras posiciones. Y... Es un juego de estrategia, ¿no? Tiene que estar... Nosotros no hemos mirado ni una vez la posición que él ha ocupado. Nos hemos dedicado a hacer nuestro juego. Mira a Master G. Se ha curado. Vale, bien. Oh, ha muerto nuestra Vayne y nuestra Ashe. Lo mira a Master G. Yority, oh, Yority. Qué partidazo, tío. Sí, señor. Bueno, pues hemos quedado primero. Lo que le hemos dicho al Sargento Bebé. Nada, señores. Un saludo y nos vemos en el canal de Torritos Letales. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.